Loquillo a la plancha Loquillo a la plancha ¿Vas a cantar algo? Qué rico nos vas a cantar Además es saxofonista, ¿no? Sí, soy saxofonista No nos da el presupuesto para un saxo Casi no eres saxofonista Uy, qué susto, ¿verdad? Provisemos a ver qué pasa Una cancioncita de la plancha Cállate ya, chiri Que la canción rodando está Si está Diana Ángel No necesito saber quién más Porque con ella es suficiente Porque ella es la más capaz Ay, 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 ay Mira cómo suena Gracias por invitarme hoy a la calle Mira cómo suena Gracias por estar cantando aquí Esta mañana Y que viva, ay, viva, viva esta calle Si grina va a parar a un pan Viva la calle Mira que esta calle Tan larga y tan ancha Invitación para ver Mujeres a la plancha A la plancha Bienvenidos todos a la plancha Bienvenidos Y cuando quieras te recibo en mi camerino ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ocho de la mañana, 35 minutos!